Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de computación e informática de la casa del adulto mayor del distrito del INSEE. El día de hoy estamos continuando con las clases virtuales vía Zoom, bien, de computación informática. Estamos viendo algunos temas, por ejemplo, ya hemos comenzado a ver el tema específico sobre objetos, los objetos. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias siempre por conectarse bien, buenas tardes, buenas tardes con todos. A ver, me pueden escuchar, ¿sí? Bien, bueno, a ver, sin mayor comentario, solamente nada más, ya, primero, por favor, me apagan los micrófonos, seleccionense que estén en silencio, si luego los tendré que apagar yo. Bien, por favor, ya para que no se mezclen los sonidos, los sonidos, ya. En segundo lugar, también debo de mencionar de que los sábados y domingos, ya lo he publicado, bien, se está dando una feria en el Pedro Rígallo del INSEE, ya, pueden acercarse a partir de las diez de la mañana, bien, para apoyar a las madres del INSEE, que están realizando una exposición de productos, diferentes productos de su interés que pueden participar. Bien, muy buenas tardes. A ver, entonces, el día de ayer ha sido un día muy especial, muy particular, bien, ha habido de todo, ya, y debe ser el motivo por el cual no se había, no se había entendido muy bien la clase. Bien, vamos a tratar de hacerla entender el día de hoy, un poco más ordenado y con calma, bien, para que todos puedan participar. Bien, voy a compartir la pantalla. Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Voy a compartir la pantalla, ya, y con el PowerPoint, ya, por favor, si me, si ven la pantalla, me avisan, por favor, para saber que están viendo la pantalla correctamente. Bien, a ver, lo que me gustaría también saber, cuando ustedes, yo les pongo la pantalla de PowerPoint, bien, logran ver todo el, lo que es la barra de herramientas del PowerPoint, o solamente una parte. Ya, quisiera ver eso. Bien. Solo una parte. Solo una parte, ¿no es cierto? Bien, bien. Entonces, voy a ser un poquito explícito, si es que toca alguna, algún ícono que esté dentro de la parte donde ustedes no lo puedan ver. Ya, eso lo pueden chequear cuando ustedes entran al PowerPoint. Bien, a ver, ayer estuvimos comenzando a ver un tema específico, que son los objetos, o sea, las figuras, las formas que tú ingresas a los programas del Office. En este caso, hemos comenzado a hacer objetos, ya, en el PowerPoint. ¿Y por qué? Porque definitivamente en el PowerPoint, nosotros podemos tener un poquito más de herramientas con los objetos. Ya, posteriormente, lo vamos a ver en su momento en el Word, ya, en el Word. Bien. Bien. A ver, entonces, lo primero que teníamos que hacer es para que ustedes puedan ver bien el trabajo, es que esta diapositiva, este cuadrito que está acá rojo, es la diapositiva, ya, del PowerPoint, la primera, y vamos a hacer que la pantalla principal, la hoja de trabajo, esté en blanco. ¿Cómo lo hacemos eso? Ya lo podemos hacer de una forma diferente, por ejemplo, poniendo inicio, ya, y acá hay una opción, ¿no? Una opción que dice diseño, ya, ustedes apretan ahí, apretan el botón, botón izquierdo del mouse, en la flechita, y ahí buscan en blanco. ¿Para qué? Con la finalidad de que toda esta hoja esté completamente en blanco. Bien, una vez que ya tenemos la hoja en blanco, lo que vamos a hacer es diseñar, insertar algunas figuras, ya, que también se les llama formas, ya, en el, en el, en el PowerPoint, en esa hoja, lo vamos a insertar. Entonces, vamos a poner, vamos a poner acá lo que es inicio, y vamos a poner formas. Hay un ícono que dice formas, ya, y acá tiene su, su flechita, aprietas acá, y ahí tienes diferentes tipos de formas, ¿sí? Hemos buscado una forma que es la más, vamos a decir, la que se ve mejor, ya, para que lo puedan entender, esta, esta, en particular estos temas que vamos a trabajar con los objetos. Se le llama objeto. Disculpe, eso de forma, ¿dónde lo encuentro? Formas. Te vas a inicio, y ahí hay una, una, un ícono que se llama formas, así, ¿ya? Tienes que, sí, o en insertar, insertar formas, ya, insertar formas, ya, ahí lo vas a encontrar, ya, hay unas formas que dice formas básicas, y ahí vamos a escoger un, un, una forma que se llama, que es el cubo, ya, con el botón izquierdo, puedes señalarlo, para que lo puedas escoger, una vez que lo hayas escogido, en la hoja en blanco, te va a salir una crucecita, ya, para que tú hagas tu forma, ya, entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente apretar el botón izquierdo del mouse, ya, y sin soltar, mover el mouse en diagonal, y vas a poder formar tu cubo, ¿no? Entonces hemos formado el cubo, bien, a ustedes el día de ayer, por ejemplo, les estaba, les estaba indicando, de que ustedes pueden copiar el cubo, para que salgan otros cubos más, otras formas más, y poderlas copiar, y pegar, en el mismo lugar, para que hayan tres, cuatro cubos adicionales, ¿ya? Pero también lo que pueden hacer es apretar Enter, perdón, apretar Control, sin soltar, y mover con el botón izquierdo del mouse, hacia, hacia un costado, ¿ya? Y se va copiando, el, se va copiando como si estuvieras haciendo, más fácil que Control-C, Control-V, simplemente apretas Control sin soltar, y con la otra mano, agarras el mouse, botón izquierdo sin soltar, y arrastras para un costado, y ahí vas a poder multiplicar, o copiar y pegar tus objetos, como en este caso. He hecho, he hecho copias de cuatro, cuatro objetos, o cuatro formas, que en este caso son los cubos, los cubos. Bien, para que los cubos se puedan diferenciar, les vamos a cambiar de color, entonces vamos a agarrar el primer cubo, ¿sí? Apreta botón izquierdo, cuando tú selecciones un cubo, te sale una demarcación, o sea, una, una de estas que está alrededor, ya, que son con pelotitas, eso se llama demarcador, demarcador de la forma, ya, tú señalas cualquiera de ellos, ya, y se va, se va a a poner el demarcador en el lugar donde tú estás señalando con el botón izquierdo del mouse. También lo puedes, puedes señalar todo, seleccionar todos los cubos, mira, con el botón izquierdo te pones en una parte especial, ¿no? En blanco, y señalas, y seleccionas todos los cubos. Cuando sueltas, ya, todos los cubos que tú has copiado y pegado, se seleccionan con el demarcador de texto. Lo puedes hacer uno por uno, o lo puedes hacer la selección con todos los cubos, mira, ¿no? Para que no estés haciendo doble trabajo, ¿ya? Igualmente, como les indiqué, en vez de hacer control C, control B, también lo puedes hacer, ¿no? Apretar el control sin soltar y botón izquierdo del mouse sin soltar y arrastras y vas creando otros cubos más. Bien, ahora vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora es cambiarles el color. O sea, señalamos con el botón izquierdo y acá arriba hay unos cuadraditos que dicen ABC, ABC, ABC. Ahí están los colores que nos proporciona PowerPoint para cambiarle el color a los cubos. Vamos a cambiarle de color, el primero va a ser negro, después vamos procedir, procedimos con el otro, el otro va a ser anaranjado, ¿no? Anaranjado, ya, y el otro va a ser verde, ya, le vamos a poner acá, verde y azul, y el azul que habíamos puesto. Bien, como les estaba indicando, ¿no? Nosotros podemos poner estos cubos, ya, y seleccionarlos uno por uno, o si no, seleccionarlos todo a la vez como lo hemos, como lo hemos estado haciendo hace un momento, ¿no? Así, de esta forma, seleccionamos todos, ya, esa es una, una de las, de las cosas que también ustedes pueden optar. A ver, entonces vamos a trabajar con estos, con estos cubitos, muy interesante, ya, en primer lugar, cuando ustedes mueven los cubos, ya, y ustedes los ponen, los ponen acá, ¿no? Uno junto al otro, ustedes van a detectar que en la pantalla va a salir lo que se llaman, eh, las guías, estos guiones que están ahí, puntitos rojos, o guiones rojos, tanto en la, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Eso quiere decir que todos los cubos, ya, por ejemplo, si yo lo pongo acá, ya, y pongo ahí, mira, la raya, la raya, eh, que es la guía de los, de los otros cubos, de los tres, están al mismo nivel. Sin embargo, el anaranjado que lo he movido, por ejemplo, no está al mismo nivel, ya, esto es para que todos los cubos, o todas las formas, estén, eh, alineadas. Bien, en todo caso, si es que pasara esto, y quieres alinear exactamente como debe ser, puedes seleccionar los cubos, puedes seleccionar los cubos, de esta forma, como les he indicado, y una vez seleccionados, ustedes van a ir a la parte superior del Power, donde están las opciones, ya, donde va a aparecer una, una opción que se llama formato de forma, formato de forma, sí, ya, está en color rojo, ahí van a dar botón izquierdo, ya, y va a aparecer toda una barra de herramientas de lo que son las, los formatos de forma, ya, formatos de forma. Bueno, una de estas, de estas opciones que tiene la barra de herramientas, o esta barra de herramientas, es una, una que se llama alinear, alinear, sí, por ejemplo, aquí nosotros podemos apretar el botón izquierdo en la flechita, y ustedes van a ver diferentes opciones de alineación, sí, para que ustedes puedan ponerlo en orden, todos los cubos, en el mismo, en, en, en una sola, en una sola alineación normal, por ejemplo, yo, yo quiero alinearlo, vamos a decir, verticalmente, ¿no? No, perdón, horizontalmente sería, ¿no? Distribuir horizontalmente, ¿no? Por ejemplo, acá lo puedo distribuir, ya, ahí lo distribuyo, esa distribución se hace para que todos los, los cubos tengan el mismo espaciado uno con el otro, uno con el otro. Ahora volvemos a apretar, alinear, y los podemos alinear, ¿no? Eh, al medio, por ejemplo, ahí está. Cuando nosotros alineamos al medio, por ejemplo, hacemos que cuando ustedes, eh, van a ver, están exactamente uno con el otro, con el mismo espacio entre un cubo y otro, y están al mismo nivel, todos, según la guía inteligente, o lo que es la, la guía que les indicaba hace un momento, ¿no? La guía que les indicaba hace un momento, esa rayita roja, que ustedes van a ver que todos los cubos están al mismo nivel, ya. Entonces, pueden hacerlo así, ¿ve? Ahí está la rayita roja. Si yo muevo el cubo, ya los cubos están desalineados. Entonces, por lo tanto, lo que puedes, lo que, como te digo, puedes alinearlos exactamente, y que no tiene equivocación, es seleccionar todos los cubos, que todos los cubos estén seleccionados, te vas acá a la opción alinear, ¿no? Alinear, 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 pones, eh, distribuir, distribuir, eh, verticalmente, para que los cubos entre uno y otro tengan el mismo espacio, ya. Y después, los alinear verticalmente, ya. Ahí están verticalmente, está, están alineados uno detrás de otro, verticalmente, ya. A ver, nosotros también lo podemos verlo al medio, ya, en forma vertical, pero ahí no los podemos ver, porque los hemos alineado de otra forma, quizá uno detrás de otro, y por eso no los vemos, no los vemos. Vamos a retroceder, y vamos a ponerlos como estaban, ¿no? Ahí está, ya. Podemos volverlo a hacer. ¿Ustedes les pasa esto, de que alinean y los ven uno detrás de otro? Ustedes no pueden ver detrás del cubo. Por eso están todos compactados. A ver, vamos a volverlo a hacer, ya, ponemos alinear en medio, y aquí recién lo van a ver, que se alinean todos en el mismo nivel, ya. Para que estén, para que tengan el mismo espacio, espaciado entre uno y otro, lo distribuyen, lo distribuyen horizontalmente, y hacen que los pueden distribuir los mismos espacios, los mismos espacios, ya, lo pueden hacer así. Ahora, vamos a ponerlos en otra forma, los cubos. Vamos a ponerlos de otra forma, ¿no? Vamos a poner de otra forma, por ejemplo, los pongo de esta forma de acá, de esta forma, y también los pongo sombreado. Vamos a sombrearlo, y vamos a hacer que el sombreado cubra toda la selección de todos los, los, los cubos que tengo realizados, ya. Un momento, ¿no? Te vas a formato de forma, alinear, ya, vamos a alinearlo, ya, no horizontal, distribuir verticalmente, ya, para que los cubos tengan el mismo espaciado entre uno y otro, y lo alineamos. A ver, vamos a ponerlos alineados, ahí está. Los alineas, y quedan exactamente en la misma línea vertical, todos los cubos. Ahí sí se pueden ver todos los cubos debidamente alineados. A ver, otra cosita también, que les quería indicar, ya, con respecto a estos cubos, es cuando tú seleccionas, seleccionas los cubos, de esta forma, y los agrupes. Acá hay una opción que sirve para agrupar las formas o los objetos, los agrupas. Por ejemplo, aprietas ahí, y agrupas todos los objetos. Quiere decir que aprietas botón izquierdo ahí, en la opción, y haces que todos los cuatro objetos que tú tenías antes, son, se vuelven uno solo. La prueba es que cuando mueves, mueves todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mueves todos a la vez, ya. Eso es agrupar. Si los quieres volver otra vez a desagrupar, para que cada uno sea independiente, simplemente te vas acá, a donde dice agrupar, aprietas botón izquierdo y pones desagrupar. Y haces que todos los cubos se vuelvan independientes. Ahí está. ¿No? Se vuelven independientes uno al otro, ¿no? Los puedes mover uno al otro. Entonces, les digo, los objetos, tú los puedes agrupar, o los puedes mover en forma dependiente, como lo acabo de hacer, ¿no? Los agrupas, ya, en la forma que estén ordenados, y todos forman un solo bloque. Los puedes mover a donde tú quieres, ¿ya? Lo que quieres. Esa es una forma, también, para que ustedes puedan trabajarlo. Desagrupar, es decir, volverlos independientes uno al otro. Cuando muevo un cubo, cuando muevo el cubo, ya, se mueve independientemente, ya no se mueven como bloque todos. Todos no se mueven al mismo tiempo. Bien. A ver, este, este, esta opción que les, que les voy a indicar ahora, también es interesante, ya, sobre todo cuando ustedes les traten de, de, vamos a decir, de hacer algún trabajo sobre los cubos, ¿no? Sobre las, las formas. Esta acá, dice girar, ya, girar. Entonces, vamos a, vamos a hacerlo con uno de los cubos para que se den cuenta, ¿no? Selecciono con el botón izquierdo. Cuando yo aprieto acá, girar, ya, eh, giro el cubo, tienes varias, tienes como unas cinco opciones, les voy a indicar, si es que no lo ven, cuáles son las opciones que tienes, ¿no? En este caso, tienes, eh, girar 90 grados, ve cómo gira, tienes girar a la derecha y girar a la izquierda, girar a la derecha, giras a la izquierda, también tienes voltear verticalmente, el cubo lo puedes voltear y voltear horizontalmente, ¿ya? Tienes esas cuatro, eh, formas principales que tú puedes hacer que lo, que estas formas cambien de, eh, de forma, ¿no? Haciéndolos girar, ¿ya? Lo puedes girar así, de esta forma, como lo, lo estoy haciendo, ¿no? Cambia de posición. Cambia de posición, así es, ¿ya? Y si lo, y si no lo quieres cambiar, bueno, simplemente aprietas fuera del, de la, de las opciones y vuelve a su estado normal, a su posición normal, como siempre ha estado. Profesor, siempre hay que sombrearlo para cambiar de posición. Hay que seleccionarlo, pues, o sea, te digo, o sea, cuando tú seleccionas todos los cubos, como estoy haciendo acá, ¿ya? Seleccionas todos, no uno por uno, porque este mismo te vas a demorar un montón, simplemente tienes esta opción de seleccionar con el botón izquierdo, seleccionas todos, ¿ya? Seleccionas todos, y ahí, pues, ese, ese, eso que te estoy indicando de girar todos los cubos a la vez, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a seleccionar, voy a hacer girar todos los cubos a la vez, ¿eh? Ahí está, todos los cubos a la vez, porque he seleccionado todos, antes solamente había seleccionado uno, ¿no? Ah, eso es lo que me referían, cuando es uno, selecciona uno, gira uno, nada más. Y puedes seleccionar los, los todos, ahí está, ¿no? Si lo pones en el, en una, en, fuera de las opciones, botón izquierdo, haces que vuelvan a la normalidad como, como tú los has creado, como tú los has creado, ¿bien? Bien, a ver, otra cosa que ayer también estuvimos viendo, fue esta opción, ¿no? De poner los cubos de forma de uno detrás de otro y adelante de otro, de otra forma, ¿no? Por ejemplo, si quiero yo poner el color negro, el cubo negro, lo traigo adelante, aprieto, traer adelante, ya, o traer al frente el cubo, ¿ve? Entonces ya el cubo está al frente del celeste. Y así puedes poner, por ejemplo, si yo pongo el enaranjado, lo voy a poner aquí, ya, por ejemplo, lo pongo ahí, el cubo, el cubo enaranjado, y lo traigo al frente, o lo traigo adelante, ya, a ver, vamos a ver si lo podemos traer al frente, ahí está, al frente, ahí está, ¿ve? Cuando tú lo mueves, el cubo se va a poner al frente tuyo. Por ejemplo, este de acá, ¿no? El, el verde, el verde lo podemos poner acá adelante, a ver si lo podemos poner al, adelante, a ver, lo señalamos, lo seleccionamos, ya, y ahí le voy a poner, a ver, a ver, adelante, traer adelante, ya, está adelante, ya. Entonces lo ponemos a ver al frente, ahí está, al frente, ya, ahí está, ¿ve? Ahí está. Ahora el enaranjado lo vamos a mandar atrás, vamos a ver, ya, por ejemplo, lo marcas, lo seleccionas, y lo enviamos atrás, ya, ahí está. Entonces cuando tú mueves el cubo, lo estás poniendo atrás del negro, le vuelves a dar, lo vuelves a seleccionar, lo vuelves a mandar atrás, ya, enviar atrás, entonces quiere decir que lo has vuelto a seleccionar, y ahora ya no está atrás del negro, sino está atrás del celeste, y así lo puedes ir enviando, enviando, hasta la posición que tú requieras, ¿no? Ahí están los cubos, lo puedes enviar adelante, y lo puedes enviar atrás. Entonces, otra de las opciones que ustedes lo pueden trabajar cuando vayan a realizar algún gráfico con esto de los cubos, ya, con esto de los cubos. Bien, entonces, estos son los cubos que tenemos acá, ¿no? Vamos a ponerlos aquí, ¿no? Como debe ser, pero hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, cuando le damos insertar, le damos insertar, ¿no? Y le damos formas, podemos buscar, por ejemplo, la flechita, la flechita, es una flecha que podemos trabajarla, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta flecha, nosotros la podemos hacer girar, la podemos hacer girar, como les había indicado, ¿no? Podemos hacerla girar con la opción girar, ya, ¿no? Ahí está, la podemos hacer girar, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, para todos los sentidos, podemos hacerla girar con esa opción que les había indicado hace un momento, ¿no? Hace un momento volteamos los cubos, los hicimos girar, ahora estamos haciendo girar la flecha, ¿no? Entonces, podemos hacer eso con este tipo de forma, ¿ya? Si quieres hacer una copia, como les había indicado, aprietas botón, la tecla control sin soltar de tu teclado, y con el botón izquierdo sin soltar de tu mouse, arrastras para un costado, y haces la copia, ya no necesitas hacer control C, control B, ¿ya? Y, por ejemplo, esta segunda copia de la flecha, podemos hacerla girar, ¿no? En este sentido, ¿no? En este sentido, ¿ya? Y simplemente puedes hacer esta figura que está acá. Podemos hacer otra forma, podemos hacer un cuadrado, por ejemplo, acá, si yo quiero hacer un cuadrado, ¿ya? Un cuadrado que está ahí. Una vez que tú haces el cuadrado, si ustedes están haciendo todas las formas, ¿ya? Haces el cuadrado, te sale el demarcador de textos, y en la parte de arriba, cosa que hay muchas pocas personas que lo hacen, o que, vamos a decir, lo ejecutan, si quieres hacer un cuadrado perfecto, lo puedes hacer acá con esta opción en la barra de herramientas de formato de forma, la última barra, en la barra de herramientas, la última opción, dice tamaño, ese bloque, donde dice tamaño, puedes hacer un cuadrado perfecto, poniéndole, acá dice 4.73, acá también le puedes poner 4.73, ¿ya? Si le pones 4.73, a ver, le ponemos aquí, ¿no? A ver, le ponemos acá el 3, ya, y hacemos que sea un cuadrado perfecto, ya, por ambos lados, por ambos lados tiene 4.73 centímetros, ya, tanto arriba y abajo, tú le das la misma cantidad de centímetros, y haces un cuadrado perfecto, un cuadrado perfecto, bien. Otra cosa también que tiene lo bonito de las formas, es que tú pues vamos a volver otra vez a insertar las formas, insertar, le ponemos, ya, te pasa formas, ya, vamos a sacar otro cuadradito, a ver, vamos a sacar otro cuadradito, ya, ahí está, otro cuadradito, ¿no? Este lo bajamos 4.68, vamos a poner acá 4.68, igual, para que sea un cuadro perfecto, y adicionalmente vamos a hacer un círculo, vamos a agarrar un círculo, y lo vamos a poner acá, ¿no? Hacemos el círculo, ya, para que se vea, lo ponemos en negrito, ya, y igual, ¿no? Si quieres hacer un círculo perfecto, puedes hacerlo, ¿no? Acá tiene 3.32, acá también le puedes poner 3.32. Si no te da las flechitas para que suban los centímetros, tú mismo tú puedes borrar ahí, y puedes ponerle el 32, así, y le das Enter, y te crea un círculo perfecto, ¿ya? Un círculo perfecto. Ese círculo perfecto lo vamos a poner acá, aquí, dentro del cuadrado. Si nosotros seleccionamos las dos formas a la vez, botón izquierdo, y seleccionamos acá, ¿sí? Vamos a irnos a una opción que tenemos en la barra de herramientas, de formato de forma, que pocos también la conocen, ya, que se llama combinar formas, acá, combinar formas. Si tú aprietas acá, aquí tienes diferentes opciones de combinación de formas, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedes unir las formas, puedes hacer esta opción de combinar la forma, ¿sí? Por ejemplo, fragmentar la forma, ¿ya? Si tú fragmentas la forma, puedes sacar, ¿no? Ahí está, a ver, vamos a retroceder un ratito para verlo, para verlo mejor, ahí está, ¿no? Ahí está, vamos a ver, vamos a fragmentarlo, ¿ya? A ver, fragmentar, ya, lo fragmentar quiere decir separarlo, ¿no? Separarlo, ahí está. ¿Qué pasó acá? A ver, ahí está, vamos a volverlo a hacer, ya, listo, a ver, intersección y resta, ¿no? Ahí está, si lo quieres hacer así, tienes estas diferentes opciones, diferentes opciones, ¿no? Las diferentes opciones. A ver, vamos a hacerlo, ahí está, ¿eh? Ya, eso es solamente cuando sombreas todas las formas que tú quieres, ya, acá lo puedes hacer, como les digo, ¿verdad? Quiero ver si lo podemos hacer. Ahí está, ¿verdad? Cuando tú fragmentas, fragmentas, le das la opción de fragmentar, lo dejas así, en esa opción, y cuando tú mueves el círculo, puedes sacar el círculo y lo puedes sacar a otro lado, ¿no? A otro lado. Eso te da, te permite para hacer otras opciones con las formas, ¿ya? Simplemente las agrupas, las selecciones, que pasa esto, que estoy indicando, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama esa opción? A combinar formas, ¿ya? Claro. Combinar formas, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver también, ¿no? En esta última parte, también lo que es en vistas, ¿no? En vistas, tú te vas a la opción de vistas, ¿ya? Y tienes, le vas a poner lo que se llaman líneas de cuadrícula y guías, ¿ya? Esas guías rojas que ustedes han visto, ¿ya? Es para que las figuras se adecúen, ¿no? A las cuadrículas que pone el PowerPoint. Tú le marcas ahí con el botón izquierdo, le vas a marcar los dos, ¿ya? Y van a aparecer una cuadrícula en toda la hoja, en toda la hoja. Para que las formas se puedan adecuar debidamente dentro de las cuadrículas, tú vas a verte, tú vas a irte acá a la muesca, ya saben lo que es una muesca, ¿no? Sí. Está al lado del nombre de la, del bloque de herramientas, ahí tú le das botón izquierdo, y acá hay una opción que tienes que ajustarla, que se llama, ¿no? Objetos a la cuadrícula. Quiere decir que haces que la, que el objeto que tú has creado, se ajuste para que esté bien diseñado. A ver, vamos a ponerlo, ¿ya? La hoja le pones botón izquierdo, le das a aceptar, y de esta forma, tú, tú le pones el, el, el objeto y, y el objeto se adapta a la cuadrícula que tú le estás poniendo, ¿ya? Que tú lo estás insertando, ¿eh? Ahí está. Exactamente se pone en la cuadrícula que tú le estás poniendo. El objeto se adapta a lo que tú estás haciendo, ¿ya? Ya. Para que te quede bien. Solamente te quede alineado, ¿ya? Entonces, podemos. Ahora mismo, ¿no? Ya. Por lo que va a. Ahora mismo. Esto. ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Me lo pueden hacer? Me lo pueden hacer. No. Venimos a compartir con ustedes. A ver. Alicia, apaga tu micro. Apaga en su micro. Sí, disculpen, disculpen. Apaga en su micro. Ya. Listo. A ver, si tienen alguna. Profe, y para sacarle. Una pregunta, por favor. Me lo hacen. Sí. Profesor, y para sacarle la cuadrícula solamente me retiro, ¿ya? O tengo que volver a sacar el. Esta cuadrícula no la van a ver nadie, solamente tú. Ah, ya, ya. Yo pensé. También. De que cuando tú hagas tus formas, ya. 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 Vas a. Vas a hacer de que sea más ordenado y y sea, pues, preciso, ¿no? El desarrollo de tus formas, cómo, cómo las vas poniendo. Ya. O sea, que no se quede en la hoja. Ah, no, si quieres lo puedes quitar, ¿ah? Acá. Ah, ya. Simplemente te vas acá y. Quito el check. Le quitas opción, pero ya te queda la tranquilidad de que en tu hoja, las formas. No va a aparecer. Tú has puesto, están debidamente sentadas, centradas, ya, y adecuadas a la cuadrícula y alineadas también. Esa es la idea. Esa es. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta tienen, por favor, para que me lo hagan saber? Si no tienen alguna pregunta, por favor, aprovechen. Y ya. Entonces, eh, creo que está mucho más claro que el día de ayer, ¿sí? Eh, cómo, cómo se trabaja esto de las, de las formas, ¿no? Ya, alineación de formas, ya, y lo que estamos viendo, eh, el día de hoy, ¿ya? Esto, esto mismo, este mismo tema, ya, lo vamos a ver en su momento, como les dije, en el Word, porque también en el Word tenemos esa opción, esa opción, ¿no? Esa opción. Bien. Si no tienen alguna pregunta, ya, eh, también quería indicarles, ¿no? Indicarles. Ya saben de que ustedes pueden cambiar el color de la forma, simplemente seleccionando, ¿no? Por ejemplo, le pones acá, ya, y puedes irte a inicio, ya, ahí, y le puedes cambiar el color a la forma, ya. ¿Cómo le cambias el color a la forma? Te vas a formato de forma, y acá puedes cambiarle el color de la forma. Aquí, donde dice relleno de forma, simplemente ahí le cambias el color de la forma que tú quieres, ¿no? Ahí, por ejemplo, le pones verde, a la otra flechita, la señalas con el botón izquierdo, y te vas a la opción de relleno de forma, ya, ahí le das en la flechita negra, y le cambian los colores, ¿no? Ya, si no, si no se acordaban, les hago recordar, ¿no? Pueden cambiar los colores de las formas, ya. Entonces, más adelante ya iremos haciéndolo, porque esto que estamos haciendo ahorita, lo pueden hacer con cualquier forma, ¿no? Ya, lo que más me ha gustado ha sido lo de los cubos, ¿no? Porque se ve mucho mejor, más, más, más bonito se ve. Creo que se pueden hacer gráficos bien bonitos, y ya después lo vamos a hacer. Más ordenado. Más ordenado, ¿no? Se ve mejor presentación también. Sí. Se ve mejor presentación, ya. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ya. Ok. Un poco el complemento del día de ayer, ¿no? Porque ayer ha sido un día, como les dije, un poco, eh, partícula, ya. Pero, eh, estamos bien, estamos bien, ya, estamos bien. Bien, eh, va a haber otra clase más, o dos clases más, ya, eh, de algunos temas que lo vamos a ver en el Word, pero también lo vamos a ver paralelamente acá en el PowerPoint. Porque, como les dije ayer, todo se va a ir, se va dando con la mano, ya. A los finales, todos estos programas pertenecen a un solo paquete que se llama Office, ya. Entonces, tienen las mismas características, ya. Tienen la misma presentación, la misma estructura, ya. Entonces, eh, todo se da de la mano, aunque les parezca mentira. No es repetitivo, ya. Porque el, el PowerPoint, como lo que estamos trabajando ahorita, ya, es un programa para diseño, mientras que el Word es para edición de textos, ya. Entonces, vamos a hacer eso. También he quedado con ustedes, voy a hacer la segunda parte, ya. Pero el día de mañana vamos a hacer, eh, lo del Zoom, ya. Pero desde, desde el Google, desde el correo electrónico. Sí. Zoom hay que hacer. Para que ustedes también puedan manejar el Zoom desde el correo electrónico, ¿bien? Sí, porque no me ha, no me ha, no me ha quedado nada. Ustedes habrán visto, cuando yo les invito a veces y les digo, les pongo otro código, otro ID, ya. Esa invitación que les he hecho, se las he hecho en el, en lo que es el, el correo electrónico, el Google, porque ahorita lo estoy haciendo así, de esa manera, ya. Interesante. Entonces, eh, quiero que también ustedes aprendan, porque es para todos, el, el, los, los, las clases son para todos, ¿ah? Por si acaso, ya. Todos tienen acceso, todos están libres de aprender, ya, tienen todos los derechos de aprender, por lo tanto, como les dije en algún momento, el, a fin de año, ya, la idea es de que cualquiera de ustedes puede participar, hacer su propia exposición, su propio video, ya, y hacer llegar a sus compañeros para un tema que ustedes, a partir del pueblo del próximo año, las exposiciones, los trabajos que ustedes tengan que hacer, todo lo van a hacer en video. O sea, ustedes mismos van a crecer su video, ya no va a haber nada que sea, eh, de llenar, no sé, simplemente ustedes lo van a explicar con el PowerPoint en un video, ¿ya? Por ejemplo, si hacemos Word, ustedes, y se deja una tarea, cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal otra, cómo hacer tal otra, ustedes hacen su video, y explican en el mismo programa que se les está enseñando, ¿sí? Ok. Ellas van a ser ahora participativas, cada uno va a hacer su video, y ese video se va a evaluar, ¿no? Ya, ese video también se va a compartir a sus compañeros para que los demás lo puedan escuchar a ustedes cómo explican, ¿no? Cada cosa. Entonces, esas son las ideas para el próximo año que tenemos, pero ahorita lo que queremos hacer es que vayan aprendiendo poco a poco, hay montones de opciones, hay mucho que aprender, ¿ya? Y a veces los tiempos no nos ganan, ¿no es cierto? Bien, si no hay preguntas, entonces nos quedamos aquí, completando la clase del día de ayer, ya, creo que ha quedado bastante más claro que el día de ayer. Sí, sí, sí. Ya, mañana vamos a ver otras cosas, vamos a seguir viendo el tema del Word, ya, hasta que lleguemos a un punto nuevamente de intersección con el PowerPoint, ¿bien? Y también vamos a ver... Gracias. ¿No? Bien, muchas gracias. Gracias, profesor. Conectado.